Hola amigo, hola Buen día Bueno, comenzamos con una actividad más Bendito sea Dios Gracias por confiar en el mejor canal de Guatemala ¿Cuál es? Eso, así quería escucharlo Eso quería escucharlo Entonces vamos a comenzar con un proyecto más Gracias a Marbella Tobar Morán que ella se ha comunicado con Romario y siempre ha apoyado con esa buena causa que son las canastas de víveres Muchas gracias Entonces el día de hoy ella ha mandado los nombres, le ha dicho a Romario como quiere que las entreguemos entonces se va a entregar la primera canasta del día Por orden Por orden Para estar entregando ahorita entrega al chino, después entrega al tío o sea una canasta cada uno Ah ok, o sea que por orden entonces Por orden o como ustedes quieran va pero Sí, así está bien Para que entregue uno cada uno para que no nos sintamos mal verdad Siempre que una persona entrega la canasta Ah si, mírame Porque esta viene aparte Hola amigos, bendiciones Espero que les guste Bueno, entonces Ahí viene, esta es la canasta En un video anterior vieron que fue lo que se le echó La verdad que viene muy bien surtida Como les decía en un video anterior se quitó el saborín y el consomé porque se le puso leche y atol verdad Dani? Si Para que Para que crezca Si porque Que preferís tu atol o saborín? No, el atol Atol y atol Porque el saborín Solo para unas cuantas tines Y el consomé también que no es tan bueno Ajá Y hay una Y hay una ventaja Comprar un que tal lo al saborín que tal el consomé y te dura para varias hechos Y un atolito de más nutriente tengo Sí, también Igual, no todos comemos saborín Ni 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 Consomé Bueno, vamos Vamos a hacer la primera entrega entonces Ok ¿Pasa Chino? Ok Buenos días Con permiso Buenas 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 Leche Incafarina Arroz Y Frijol Masteca Chomin De todo Y sopa Incantánea Bueno, la carna de esta en si es para los abuelitos Pues gracias les di a Dios y a las personas que mandan esta ayuda para acá y que gracias que no nos han olvidado aquí a mis dos viejitos pues que nos agradezco bastante y a ustedes también y que Dios les eche su bendición a todos los que hablan aquí en este grupo y a los que están por ahí que nos mandan ayuda aquí a ellos a nosotros aquí Dios que les multiplique todo a ellos entonces hay que disfruten mucho la canasta se la dejamos y vamos a seguir con esta actividad tan bonita algunas palabras de usted a doña Marbella la que le mandó esta canastita a la otra que es con aceite a la otra que es con aceite buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días gracias con permiso bueno en esta mañana seguimos ya entregamos la primer canasta la segunda canasta es de parte de Marbella Tobar Moral esta canasta viene valorada en 200 quetzales y es para tu abuelito y tu abuelito no esta tu abuelito y donde anda bueno de igual forma aquí esta el video y te lo podemos entregar a ti que sos un nieto aquí esta mi ah gracias gracias bueno algunas palabras hay para Marbella Tobar Moral yo se que es para tu abuelito pero de igual forma muchas gracias a Marbella Tobar por esta gran ayuda que le mando a mi abuela también y si que va a servir de bastante porque son víveres verdad y muchas gracias a ella y bendiciones para ella y para su familia y también gracias a ustedes bendiciones para toda la persona gracias bueno mas conocía como la nena hoy si hoy no trabajaste no descansaste si hoy somos descanso perfecto entonces disfruta tu día de descanso nosotros vamos a seguir trabajando aquí continuamos continuamos bueno continuamos con la entrega ahorita le toca a Blanca estaba muy lejos del camino o sea que aquí venimos de aquí y de aquí y de aquí de casi la enganchita de la Colonia muy bien estamos debajo de un sol que quema chino si no me decís que quema el sol no me doy cuenta bien no es que fíjense que ahorita se acerca la semana santa aquí en Guatemala se acerca el verano entonces aquí se aumenta el calor bueno de igual forma para chicas ya viene de playa, arena, sol, bikini y todo si nos ponemos bikini vamos para la playa con pena se ponen bueno y por qué no se ponen bikini pues o sea no bueno yo no por qué aunque son más valles yo sé que son valles pero en la playa pero a mi le damos el esquema en la playa tal vez solo un edor va si cuando va a la playa a veces con pantalón ahí no se quema pues todos modos uno va a la playa es para quemarse ¿no? ¿qué es eso? yo les pregunto porque de igual forma eso es normal pero igual como se sientan bien vamos a pegar la canasta porque porque con aquel juguito ajá juguito por allá por aquí entendió no no es aquí es aquí es aquí es aquí está juguito ajá va que es aquí no es aquí ajá ahí también se puede entrar va que se puede entrar también con permiso bueno vamos a ver si está juguito o no está juguito permiso permiso buenos días buen día buen día no está ahí está juguito no está me asustó ahhh jajajaja jajajaja uuuuuh shhh shhh el pollo ya el pollo ya 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 hay al pollo ya muy bien juguito anda te dejamos algo juguito ve 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 no está la loma está se fue solito tú estás la 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 lecho la 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 ah se fue se fue allá muy bien la la loma está ah muy bien nosotros vamos a hacer la entrega vamos a hacer la entrega mire la aguanta aquí ven un trocito aquí ven aquí ven aquí está su papel y el aceite para hacer huevos estrellados un aplauso un aplauso para Marbella un aplauso para Marbella de hacer feliz a Huguito la cara de felicidad que tiene Huguito es Huguito? si viene para la comidita? tortillitas a Tolito bueno entonces ya entregamos aquí a Huguito y me asusto aquí estoy que estabas haciendo por allá atrás Huguito que estabas haciendo por allá atrás si bueno nos miramos entonces bueno entonces es el momento del tío de entregar su primera canasta en el canal de Alochapi aquí tenemos la canasta que tiene el nombre de Marbella Tovar Marama Marbella Tovar Marama y aquí se la van a traer a que? a Don Santiago Don Santiago o al señor que esta malo este es el señor que esta malo de la diálisis vamos bueno entonces vamos ahorita ahorita buenos dias buenos dias buenos dias buenos dias bueno entonces donde le dejamos a Tanastita? a donde se pasemos pe permiso permiso y su hermano no esta? no quien? el señor que esta malo su hermano es el que esta malo el que esta malo el que esta malo y a donde se fue? a hospital ah no hombre se quedo internado si y ahora ya me he visto a ver a ver a ver pues vamos yo para el parico para el parico si un permiso bueno como como se amas o? a gusto a gusto a gusto si y la vamos a traer a como se amas? no te nega pena ya nos vamos a ir no te nega pena no te nega pena aquí el nombre de Marbea tomar tomar morón le envia esta canasta si 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 aqui ya estamos a ver aqui aqui le dejaron la sentida mi papel osea que hace mas de 15 dias que se fue su lo hago no lo han visto 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 no ha venido se quedo internado si hiciste no lo han visto lo han visto el que esta solito solito se fue si lo han dejado pues Entonces este es el caso del señor que tenía la diálisis y se le había venido a tragar unas ayudas pero ya tenía unos tiempos de no saber de él, ¿verdad? Entonces ahorita la sorpresa de que buscándolo a don... Santiago. Don Santiago. Don Augusto y Santiago soy yo. Ah, usted es don Santiago y don Augusto es el que está malo. O sea que la sorpresa de nosotros ahorita que lleva 20 días en el hospital y no saben de él que se enfermo y se lo llevaron, ¿verdad? Entonces por esa es la razón que no está don Augusto, solo está don Santiago. Se le va a entregar la canasta a él de parte de Marbella, Tobán Morán. Y pues muchas gracias Marbella por esta gran obra. ¡Qué guay! Bueno, de cualquier forma no sea ya no es el caso de cómo está don Santiago. Cualquiera persona que quiera apoyarlo. Pues ahí están los números del canal. Cualquiera se puede contactar con nosotros y nosotros con gusto venimos a apoyarlo porque la verdad que sí lo necesitamos. La verdad que sí. Y agradeciéndole también a Marbella. Marbella. Bueno, nos vamos a ver en el siguiente video entonces. Gracias. Gracias. Bueno, don Santiago nos vamos a retirar. ¿Cualquier cosa nosotros venimos hoy? Primero Dios, hay una persona que los mira. Bueno, alguna persona que le quiera decir algo a usted por medio de la cámara que lo apoye, ¿qué le diría? Ah, que yo le diría porque me necesito más que estos días, ¿verdad? No tenemos dinero para ir a ver. Y ojalá, pues, la buena gente, pues, que ustedes vea que hace una solicitud, pues, que les bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, esas son las palabras de don Santiago, de que quiere ir a ver a su hermano y no tiene la posibilidad como ellos, ¿verdad? Entonces, si alguna persona lo quiera apoyar, pues, con gusto regresamos. Pues, pues, ¿combinamos? Gracias, también. Con cuidado siempre. Feliz tarde. Nos vemos y que disfruten su canasta. Feliz.